Bienvenidos a Teach Remote. Hoy les voy a hablar sobre Google Classroom. Google Classroom es una de las plataformas que muchos docentes estamos utilizando para trabajar con nuestros estudiantes vía online, a distancia. Es muy importante que nuestro Google Classroom esté organizado para facilitarle a nuestros estudiantes poder encontrar de una manera más fácil, valga la redundancia, los materiales, las asignaciones, todo lo que publiquemos en él. Bienvenidos a mi Google Classroom. Les voy a mostrar cómo lo tengo organizado para que les den ideas y pueden organizar el suyo, no importa, para este tercer lapso, ¿ok? Yo tengo un espacio llamado Time to Practice donde les coloco a mis estudiantes juegos y actividades que pueden entrar para practicar los temas dados. Tengo otro espacio llamado Important Information en donde tengo material importante, como lo dice el título, como el diccionario, los libros que estamos leyendo en el lapso, algunas reglas importantes para recordar y cualquier información importante que yo considere que mis estudiantes no les deban saber. Y siempre la van a tener en su Google Classroom, ¿ok? Porque están publicadas en él. No las publico en el tablón, porque en el tablón se va, mientras vamos mandando mensajes, se va bajando, se va bajando y se pierde a la vista. Mientras que las tengo publicada acá, no se van a perder. Siempre van a estar ahí. También voy publicando por semanas, ¿ok? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Podrán notar que el tema de la semana tiene un tipo de letra distinto y cada tema tiene un emoji. Para poder crear estos temas con este tipo de letra, les voy a mostrar cómo lo hago. Voy a una página que se llama Fancy Text Guru. Aquí escribo la semana que voy a utilizar. Por ejemplo, la primera semana del tercer lapso es esta. La escribo y me van a aparecer las opciones. ¿Ok? Van a aparecer muchísimas opciones. Ustedes escogen la que deseen. Les recuerdo, es importante utilizar un tipo de fuente para no tener un Classroom con distintos tipos de letras y así evitar que nuestros estudiantes se confundan. ¿Ok? Entonces, traten de ubicar un tipo de letra. A mí me gusta esta. Lo único que debemos hacer es darle clic. Se copia. Vamos a nuestro Google Classroom. Crear. Tema. Control-V. Se pega. Al principio, me gusta colocarle un emoji. ¿Dónde ubicamos ese emoji? Yo utilizo dos. Hay una página que se llama Emojipedia. En donde debemos buscar nuestros emojis, pero debemos colocar una palabra en inglés. Aparece el link que deseemos. Por ejemplo, este. Le damos clic. Luego, le damos clic a Copy. Volvemos a nuestro Google Classroom. Control-V. Y tenemos el emoji. Es importante tratar de utilizar emojis relacionados a los temas que vas a dar en la semana. También podemos buscar el emoji en Emojiterra. En Emojiterra podemos colocar, según tu idioma, la palabra clave. Puede ser en español, puede ser en inglés, puede ser en francés, en italiano. Entonces, colocamos español. Por ejemplo, y le van a salir las opciones. La que usted desee, la selecciona. Le da clic a Copiar. Regresa a Google Classroom. Control-V. Y listo. Viene su emoji en su tema. Le damos a Añadir. Y va a aparecer. Yo la muevo y la coloco donde deseo que esté mi semana. Hay algo que no me gustó. Tranquilamente le puedo dar a los tres punticos del lado derecho. Y eliminar. Y listo. Como pueden ver, al lado de cada uno de mis títulos de actividades, aparece un numeral y un número. Yo organizo todas las actividades con numeral y un número. Desde el uno en adelante. Ok. En la semana uno del segundo lapso, por eso dice Second Term para diferenciar con primer lapso, comencé. Numeral 01. My 2021 Resolutions. Tiene el título de la actividad, la fecha a realizar, igual que la presentación que monto. Todas vienen asterisco 01, asterisco 02, asterisco 03. Y así sucesivamente vamos rodando. Según la semana. Esta semana había una actividad de canción, de cantar, por eso tiene el icono de música. Esta semana había una actividad en CISO, sobre la historia que tiene algo de Space Station, y tiene un cohete. Y así, este es Valentine's Day, tiene el corazoncito. Y vamos. 25, 26, 27, 28, 29, 30. A veces repite porque hay un día que le toca a unos estudiantes, y otro día que le toca a otros estudiantes. En ocasiones, coloco emoji adelante de la asignación, del nombre de la asignación, para identificar, para que los estudiantes, pues, identifiquen más fácilmente de qué tipo es la asignación. Y, además, pues, hace la clase más abstractiva visualmente. Otra cosa importante que hay que explicar son las instrucciones. Cada actividad debe tener sus instrucciones. Aquí, por ejemplo, es NearPod. Les explico cómo acceder a NearPod, qué es lo que deben hacer, los pasos a seguir para hacer la actividad. ¿Ok? Es muy importante cómo hacerlo. Todas las instrucciones deben salir en Google Classroom, además de la actividad que ustedes ya tienen planificada. Siguen. 41, 42, 43, 44. Y así sucesivamente. Por ejemplo, comienzo tercer lapso, la primera va a ser numeral 01. El nombre de la actividad, la fecha en que la publico, y, por supuesto, dentro va a aparecer para cuándo es, además de que lo programo en Google Classroom. Es importante ir publicando para que aparezca la actividad el día que toque. si llenamos el Google Classroom de actividades que no son para ese día, nuestros estudiantes se van a confundir. Google Classroom tiene la posibilidad de programar nuestras actividades. Les muestro. crear, tarea, aquí colocamos el título, ¿ok? Del lado derecho, ¿ok? Del lado derecho, puedes colocar los puntos, si tienen algún puntaje, yo normalmente le pongo sin calificar y le pongo la nota en un mensaje privado. Pueden colocar fecha de entrega para cuando quieren el trabajo. Yo les pongo normalmente la hora. Está programado para hora militar, entonces hay que estar pendiente, ¿ok? 15 serían 3 de la tarde. También podemos colocar en dónde queremos que aparece nuestra actividad. Escogemos la semana, tercer lapso, por ejemplo, y aquí arriba, donde dice crear tarea, le damos clic a la flechita, le damos a programar y escogemos cuándo queremos que se publique la actividad. ¿Ok? Si queremos que se publique el lunes a las 8 de la mañana, el martes, el miércoles. Entonces, dependiendo del día que ustedes desean que la actividad aparezca, le dan a programar, se programa y ustedes van a ver acá que está la actividad programada para el 8 de abril a las 8 de la mañana. ¿Ok? No tienen que publicar todo y de irle diciendo a los niños esto es para este día, esto es para este día, esto es para este día. No. Pueden programar en Google Classroom para que se haga público o se publique el día que ustedes lo desean. Y así, es mucho más fácil para sus estudiantes entender qué hay que hacer, cuándo y para cuándo. espero que estos tips las hayan ayudado y de verdad mejoren y sus estudiantes comprendan mucho más su Google Classroom. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!